¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí en Hulun Fallen Dynasty y habíamos llegado a esta bandera con mucho sufrimiento en el capítulo anterior. Morimos incontables veces y aquí al ladito tenemos un boss, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, ir a por él. Así que vamos, sin más. Vale, ya no podemos usar los hechizos, es que no teníamos suficiente nivel de moral. Y venga, vamos allá. Vale, empezamos bien. ¡Ojo! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí ha fallado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tómate una vida! ¡Ahí va! ¡Y eso me ha dado! ¡Joder, tío! ¡Me está reventando, eh! Buah, ahí falla el último. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado No, mierda Ah, joder, lo he fallado Vale, he vuelto a fallar ahí Estoy muerta Aquí vamos Mierda, no No más Ah, ya falló ahí No, 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 no Vamos Ahí va Ojo Vamos Ojo, atrás Buah, chaval Vamos Venga Vamos Buah, chaval Ese desvío A todos los Bolas de veneno que me ha lanzado No, brucho ¿No? No, Tomu Se CPI a通 Llegó Ah, jamás No, no Yo, no 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, Jesús y esta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Señor! ¡Oh! 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 Vale, brutal el combate, tío, brutal, qué pasada, si os gustan este tipo de juegos no lo podéis dejar pasar, brutal, vale, vamos a ver qué hay aquí, coágulo de aquí auténtico, oye, ¿no debería haber por aquí una bandera? Ah, vale, está en la arena del boss, aquí no habrá nada, claro, vale, por ahí volvemos. Joder, aquí no se ve nada. El cofre. Eh, una banderita, genial. Quizás la bandera. Cuatro de siete, descansar. Subir de nivel, vamos a subir un poquito la vida, ay, no podemos, nos faltan once mil, joder, pues qué poco nos ha dado el boss, ¿no? Nos faltan seis mil, seis mil más o menos, pero no creo que tengamos seis mil, ¿no? Tres mil, cuatro mil, cuatro mil cien. Cuatro mil cien, y aquí tenemos mil quinientos, cinco mil seiscientos, cinco mil seiscientos, no llegamos. No llegamos, vale, bueno, pues, vámonos, abrimos aquí. Vale, me mantendré alerta. Pero te vienes, ¿no has dicho que te quedabas aquí? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Ahí hay un lobo? A ver. Venga. Vamos, muertos. Cogemos esto. Hostia. Joder, he desviado una vasija. Brutado este juego, tío. A ver. Todo esto está blumleado. Hostia. 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 Tío. Hostia. Tío. Vale, muerto. Up. Tío. nächендo. Tío. vale la bestia divina brutal pedazo tigre tío me encanta abrimos aquí eh banderita genial ahora si que vamos a tener para subir un nivel nos van a faltar 2000 y 2000 si que tenemos este da 3000 este da 1000 o sea 2000 necesitamos pues tres de estas una de estas y una de estas venga uno de vida seguimos sin tener nada que nos proteja más bueno si pero se pasa de peso y además por bastante nada seguimos vamos a decir por aquí por aquí mejor yo no se si daremos al mismo sitio pero ahí he visto muchos enemigos juntos ah mira 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 está ese ahí joder chico coño joder en serio vale abrimos esto oye aquí no podemos seguir oye aquí no podemos seguir pues a ver pues a ver porque aquí tenemos unos cuantos unos cuantos vale ahí hay otro no me fío ni un pelo de que no haya por aquí ningún otro que haces caucao tío nos ha visto el otro no no nos ha visto no 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 Coño Joder, tío, no te desvié ninguno Venga, muerto uno No me jodas No me jodas, tío, no me jodas A ver, matamos a este Vale Ahora está ese ¿Dónde está el ninja, tío? ¿Dónde está el ninja? No veo al puto ninja Ahí hay una bandera ahí arriba ¿Dónde cojones Está el ninja Sáquenle arriba No creo que sea aquel, ¿no? Joder, es que no estoy desviando ni una sola Vale, venga, coño ¿Y dónde cojones está el ninja, tío? Que ha vuelto a aparecer Y es que no lo veía Vale, entonces ¿Tenemos por aquí una escalera? Cogemos esto Y aquí no hay nada más Cogemos este cofre Abrimos este cofre, mejor dicho Sables forjados cien veces por mí Sabres forjados cien veces ¿Con qué arma voy? Ah, con la espada Vale, pues Tenemos que ir por aquí, ¿no? ¿Estás tú y alguien más? Que es que no me fío Absolutamente nada Joder, tío Las estocadas Sigo sin Cogérselas Vale Vale, banderita Por ahí podemos salir fuera Y por aquí, ¿qué hay? Esto que es un atajo Vale Vale, esto es un atajo A esta bandera Vale Vale vale, muerto vale, muerto hostia hostia ¡Suscríbete! Bueno, pues hemos muerto. No sé dónde he llegado, tío. ¡Ay! Tenía los efectos de lo que había consumido en el capítulo anterior para no perder el ki. Y nos faltan 2.300. A ver. 2.300. 1.600. 3.000. Voy a gastar este. Voy a subir otro nivel. Vale. Y vamos a ver. Bueno, vamos a ir a donde nos han matado. No sé muy bien dónde era, pero bueno, nos vemos allí. Bueno, a ver. Por ahí nos hemos liado con estos de aquí abajo. Y el combate nos ha llevado no sé a dónde realmente. Y hemos muerto. Entonces vamos a ver si lo hacemos con un poco más de precaución. ¿Por qué no? Le doy del de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Luego es que he saltado sobre ese y han empezado a venir enemigos no sé de dónde. ¿Vale? Se han juntado aquí no sé exactamente... Ah, mira. Aquí hay uno. Es verdad. No me acordaba de este. Vale. Vamos a coger esto de aquí. Vale, aquí hay uno. Y ahí hay dos. Vale. Vale. Venga. Venga. Cogemos esto. Hostia. Es que los... Vale. Los cuencos estos deben contener algo. De hecho me está bajando la postura. Vale. A ver qué más. A ver, aquí está este, pero es que no me fío ni un pelo. ¿En serio? Joder, me mata. Vale. Vale. Vale, venga, muerto. Chicos, que no los veo, macho. Supongo que he cogido lo del cofre, ¿no? Sí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, muerto. Ojo. Ahí hay otro. cogemos esto. Vale, muerto. Aquí hay una bandera. La izamos. No vamos a descansar de momento. Justo. Just on this. A ver. Había una salida por aquí hacia un tejado. Vale, este es el atajo, pero había otra salida. Lo que pasa es que debe estar por aquí y estos enemigos no los hemos matado. ¡Coño! Ah, era por allí. Vale, me caigo. Que no me vean los de abajo. Vale, por ahí no puedo ir. Vale, ese es el patio que hemos visto. Desde el otro lado. Nos han vuelto a invadir. Vale, ¿qué os parece si... ...nos volvemos? Aquí a la bandera. ¿Y por qué no se invade este? Ahí. ¡Algo! ¡Toma! ¡Otra course! ¡Mira! ¡Mira! ¡Goda! ¡Mira! ¡Ah! ¡De cuál! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vale, entonces yo estaba yendo... Aquella salida de allí... Joder, ¿es serio? Joder, es que nunca... Me acierto ese. Y es que ahora como nos invada... Pues es que estamos sin vida. Mira, ¿ves? Es un NPC. Porque nos invade siempre. Que vamos para allá. Vale. 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 Venga. Pues... Derrotado. Bueno, pues tenemos que atravesar este... Este patio, pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio. Bueno... Vamos a... Descansar aquí. Yo espero que no nos vuelva a invadir este enemigo. Vamos a subir un nivel. Vamos a subir un nivel... Y he hecho esto... Pues vamos a subir un nivel... Pues vamos a subir un nivel... Pues vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado este sufrido capítulo también. Y nos vemos en el siguiente. Tranquila. No te... No te emociones. Pues lo dicho, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.